Libro del Profeta Ezequiel Capítulo veintisiete Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hallas del monte Cenir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil. De encinas de Bazán hicieron tus remos. Tus bancos de pino de las costas de incrustados de marfil. De lino fino bordado de Egipto era tu cortina. Para que te sirviese de vela. De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón. Los moradores de Sidón y de Arbad fueron tus remeros. Tus sabios, oh Tiro, estaban en ti. Ellos fueron tus pilotos. Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros calafateaban tus junturas. Todas las naves del mar y los remeros de Elías fueron a ti para negociar, para participar de tus negocios. Persas y los de Lúd y Fut fueron en tu ejército tus hombres de guerra. Escudos y yelmo colgaron en ti. Ellos te dieron tu esplendor. Y los hijos de Arbad con tu ejército estuvieron sobre tus muros alrededor, y los gamadeos en tus torres. Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor. Ellos completaron tu hermosura. Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas. Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Habán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma, con caballos y coroseles de guerra y mulos, comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo. Muchas costas tomaban mercaderías de tu mano. Colmilios de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Edón traficaba contigo por la multitud de tus productos, con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes, venían a tus ferias. Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo, con trigos de minit y panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda riqueza. Con vino de Elbón y lana blanca negociaban. Asimismo, Dan y el errante Habán vinieron a tus ferias para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática. Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros. Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabrillos. En estas cosas fueron tus mercaderes. Los mercaderes de Zabá y de Rahamá fueron también tus mercaderes. Con lo principal de toda especiería y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias. Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Zabá, de Asiria y de Quilmad, contrataban contigo. Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas, en mantos de azul y bordados, y en cajas de ropas preciosas, enlazadas con cordones y en madera de cedro. Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías. Así llegaste a ser opulenta. Te multiplicaste en gran manera en medio de los mares. En muchas aguas te engolfaron tus remeros. Viento solano te quebrantó en medio de los mares. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores, y los agentes de tus negocios, y todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. El estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas. Descenderán de sus naves todos los que toman remo, remeros, y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra. Y harán oír su voz sobre ti, y gritarán amargamente, y echarán polvo sobre sus cabezas, y se revolcarán en ceniza. Se raerán por ti los cabellos, se ceñirán de silicio, y endecharán por ti endechas amargas, con amargura del alma. Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, y endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como tiro? Como la destruida en medio del mar. Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciaban a muchos pueblos. A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas. Tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti. Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti, y sus reyes temblarán de espanto. Demudarán sus rostros. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrán a ser espanto, y para siempre dejarás de ser.